Hola, apreciados amigos. Acabo de visitar a una persona que está a punto de morir por un cáncer terminado. Al parecer lo que está matando a esa persona no es apenas el cáncer, sino la incapacidad de esta persona de perdonarse a sí mismo, según dice, por lo que había hecho a sus hijas. Yo no sé qué cosa había hecho, sin embargo, él siente que eso lo está matando, siente que no tiene perdón. Sabes, hay miles de personas que viven con el pasado, cargando la culpa del pasado. Sin embargo, quiero decirte hoy que la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Noten ustedes de cuánta maldad, de toda maldad. Es decir, no hay ninguna cosa que hayas hecho en la vida que al confesarlo a Dios, que él no te puede perdonar. Yo no sé si estoy hablando en este momento a alguien que está cargando su pasado, que está cargando una culpa de algo que haya hecho que nadie sabe, pero eso te está quitando la alegría de vivir. Pero quiero decirte que la Biblia dice, si tus pecados fuesen rojo, como el carmesí, serán blancos con la blanca lana. Que hoy puedes acercarte a Dios, puedes confesar tus pecados y creerse perdonado, aunque no sientas nada, pero crea que Dios te ha perdonado. Porque cuando Cristo Jesús te liberta, realmente tú eres libre. Que puedas vivir este día libre en el nombre de Cristo Jesús. ¡Gracias!